Lolo lo 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 quien es el mejor tripulante soy yo un poquito de wifi por aquí uy tu madre que mal hueles con levin no os voy a mentir, grabar una intro me daba pereza así que me paso por aquí dejándos esta foto tan facherita para deciros que llevaba mucho tiempo queriendo subir among us pero he tenido problemas técnicos y no he podido y que si apoyáis mucho este vídeo subiré otro en el que Juan Arroita juega sus primeras partidas de among us Que hacía mucho yo que no me reía tanto Así que nada, apóyate este vídeo Y si queréis que haga un directo próximamente en Youtube Jugando Among Us Dad like, apoyadlo, a tope, confío en vosotros ¡Mucho texto! Impostor, impostor Adri, cuida tu espalda, chaval ¿Cuántos impostores hay? ¿Uno o dos? Dos Vale ¡Vamos! Ratita ¿Cómo me va la quieren el ordenador a hacer misiones? Mira, os voy a enseñar en esta partida Básicamente a ser el mejor tripulante de la historia Tú haces tus misiones Tus hojitas Miramos en el mapa ¿Qué misiones tenemos? Nunca hay que intentar no estar solo Nunca, mira, ya nos encontramos el primer cadáver Bueno, chicos Estamos aquí reunidos Porque he hecho la misión de la cafetería Lo de las hojitas Lo ha hecho perfectamente He ido a administración Y estaba el aso donde la tarjeta Muerto O sea Hay que tener los huevos gordos Hay que tener los huevos gordos Para matar en esa zona A los 10 segundos de partida Pero... No sospechas de nadie No he visto a nadie Yo he hecho mis hojitas Y me he ido para abajo Y no había ni Peter O sea, me ha sorprendido que no hubiera nadie por ahí Yo estaba a la derecha con COVID-19 y con Rafa Me parece Vale, pues... Vale, pues... Mister Holley, Trollity... ¿Qué habéis hecho? Marina Yo he bajado por la... Yo he bajado por la izquierda Y estaba bajando para ir a electricidad Ah, o sea Todos estabais por la izquierda O por la derecha Nadie ha ido a administración, ¿no? Igual tú has ido Yo he bajado a gasolina Y no habrás sido tú, ¿no, Adri? Vale, yo no soy Ya os digo O sea, estoy haciendo un video para... ¿Por qué eres un hijo que ha ido por el medio, entonces? Estoy haciendo un video para YouTube Y el título es Soy el mejor tripulante de la historia de la Among Us Así que yo estoy haciendo mis misiones Somos 7 Hay 2 malos Yo votaría a alguien Bueno... Es que peado, eh Y afunado así Porque sí, ¿no? Bueno, pues nada Sigamos haciendo miseras Hay 2 malos, ¿eh? Una pregunta, Mr. Holly ¿A dónde has ido tú, has dicho? Arriba a la derecha En la de arriba de los asteroides Que hay que descargar unos archivos Y sin querer le iba a dar al mapa Y se me ha cancelado Y la he tenido que volver a hacer Y no me ha dado tiempo Yo se lo digo que... Yo se lo digo que... Trollity, Trollity está muy callado No, es que yo lo he bajado a gasolina Es que no he visto a nadie más ¿Qué ha bajado a gasolina? ¿Cómo? Vale, ya está Trollity 1 y nos lo hemos comido Es Trollity y nos lo hemos comido, tío Es Trollity Es Trollity y nos lo hemos zampado Atentos a Trollity Atentos a Trollity, por favor Atentos a Trollity Que no ha hablado, tío Hay que empezar por las largas Te he preguntado que dónde se ha muerto Es Trollity, tío Porque no le he preguntado antes Si es el mayor asesino De la historia del juego, tío O sea, es que es de lógica, tío Que era Trollity, tío Trollity es Titi Aroyta El hermano de Juan ¿Qué es esto, tío? Que no me sale el... Ah, el reactor ¿Por qué se ha quedado ese ahí? ¿De qué color era? ¿Amarillo? ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! Que me matas tú, Trollity Me he librao No me fío ni un pelo de esa gente ¡Hostia, tía! ¡No! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que me mata! ¡Va a venir a por mí Me estáis vaciando Que no me van a dar el oxígeno ¿O qué? Me van a pegar un cuchillazo aquí ¡No lo estoy viendo ya! ¡Ay, qué cuchillazo! Me van a meter ¡No lo estoy viendo ya! favor porque es que troll iti cuenta empieza empieza hablando de troll iti por favor he ido a reparar el reactor me ha visto todos ayer reparando el reactor sí sí eso no tiene nada que ver el oxígeno le regalo de también bueno alguien lo confirma eso estaba lo de comida ahora en la clínica ya porque tú has querido efectivamente porque eres el asesino y la salvó a la vida porque la podrías haber matado porque es el asesino es que no necesito saber nada más es que yo voy a votar a troll iti como no metemos a alguien la hemos palmao ya lo digo porque estás tan decidido en votar capullo porque es el único que ha ido por el centro y hasta el anterior el anterior no te ha votado a ti eso para empezar a favor de adri me lo ha encontrado se nos ha cerrado una puerta delante coño me acojona porque pensaba que me va a matar y marco y marco marco contigo que he estado solos o no yo con yo con adri está hoy adri no me ha matado de verdad no sospecho confiante digo que adri es único que conozco a vosotros los conozco o sea no sé cuándo mentis pero adri sé que no es rafa por favor tío conoces a titi voy a caballito de alguien si queréis y no 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 porque como hay dos asesinos o sea hacen una doble kill ahora y a tomar por culo hay que votar a uno mister holy confiar a me ha ayudado a hacer por favor de adri si no te mató y si no soy el asesino matas a adri no es más normalidad venga a traves y cap estas asesino que apestas asesino a trolity tío en serio es gilipollas pero si es gilipollas ah que no hemos puesto lo del asesino claro que no es que no se sabe si es el asesino vale 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 uff es igual por ese caso hay que echar algo pero no es pero no es pero no es pero no es noendos bien bueno aquí es y o Por favor Dios Me rindo, tío, con la tarjetita De los huevos Uh, Marco Carras Como ya había muerto por aquí Ojo Vale Eh, Mr. Holley, no era yo ¿Tú dónde estabas ahora, Mr. Holley? Yo me he hecho el escane antes He acabado todas las mismas misiones Vale, vale Vale, pues confía en mí, Mr. Holley Es Marco, ¿vale? Porque estaba Pero, 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 ¿qué dices? Mr. Holley, Mr. Holley, Mr. Holley, escúchame, ¿vale? Estaba, me he tirado media hora Media hora No, 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 déjame hablar a mí que he reportado yo Estaba haciéndolo de la tarjeta Me he tirado media hora porque con el ordenador no lo consigo He ido para la cafetería a la derecha He visto a Marco pasar por la izquierda He dicho, me juego lo que sea Que hay un cuerpo ahí Y estaba efectivamente un cuerpo Pero, pero si, escúchame Pero si nos hemos cruzado subiendo por la de administración Que me da igual Ya está Uf, espérate, Mr. Holley ha votado muy rápido, ¿eh? Pero, pero Bueno, vale, si me quieres hacer a mí Que no, que no, que no Escúchame, Mr. Holley ha votado muy rápido Ha votado muy rápido, Mr. Holley Ha votado muy rápido ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué no eres tú, Marco? ¿Por qué no eres tú, Marco? ¿Por qué no eres tú, Marco? Convénceme Tengo yo ahora el poder Yo tengo el poder ahora ¿Por qué no eres tú? Bueno, pues tú verás si quieres ganar la primera partida o perderla Yo he subido por el medio Te he dicho, tío O sea, que has entrado a la derecha en administración Yo he subido por la cafetería Y me he ido hacia la izquierda Porque ha saltado justo lo del reactor Y el Mr. Holley este ha salido de Donde está lo del escáner Y se ha ido hacia la derecha A mí, lo que tú me digas Vamos, si quieres votarme a mí Vótame y ya está Uff, pues no lo sé Tengo 39 segundos Mr. Holley, tú estás muy callado, tío O sea, ¿por qué has confiado en mí tan rápidamente? Si has empezado Has empezado diciendo Eres tú, eres tú ¿Cómo que eres tú? No, yo no he dicho nada Pues porque lo ha visto fácil de votarme para echarme No, no, que me lo ha dicho a mí No, yo he dicho que era Holley Por eso, por eso No, he dicho que era Holley ¿A quién has votado ahora? Mr. Holley te ha votado a ti Yo, a mí Hombre, me dice Adri que eres tú Y él ha echado a Holley Vale, pues oye, me lo creo Uff, creo que la he cagado, pero bueno Mr. Holley me la has colado No, yo no sabía ¿Seguro? ¿Seguro? Pues hemos ganado Es Marco Hemos ganado, chaval, Mr. Holley ¿Has visto? Soy el mejor tripulante de la historia, Mr. Holley A tomar por culo, Trollic y Mr. Marco Victoria, chicos Que buen la puta Vamos Soy el mejor tripulante de la historia Mira, Marco Es que tiene los huevos cuadrados Uff, asesino A tirarle ¿He hecho algo? No Tirarle Titi, escúchame Titi No, no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Que te haya votado No tiene ningún sentido He matado He matado al primer tío A los 10 segundos Y te has ido a gasolina El único que ha pasado por el centro Administración y gasolina, cabrón De jugar al menos 20 Joder Sí, por el aso, tío A mí ya me da igual A mí me podéis matar He sido buena persona, Adri Y he estado solo contigo Y no te he matado, eh No te he matado Si es que te he cazado Te he cazado Si es que te he visto ir corriendo ahí muy rápido Y digo, ya está Hay un cuerpo ahí fijo Ya había un cuerpo, ya está Esa cojónante como tiene la voz cantante Y todos borregos le seguís Sí, sí, sí No, pero porque Porque había que matar a alguien Sí, no O sea, todo el mundo estaba a la derecha En la derecha había tres Vamos a por, Adri ahora En la derecha había tres En la izquierda dos Y tú eres el último que ha hablado Y estaba en gasolina Ah, coño, gasolina El único que ha pasado por el centro Según empiece la partida Le voy a dar al botoncito Y te vamos a echar a Adri Por pesar Bueno, vale Que troliti O sea, han confiado en mí Y qué ha pasado Pues que hemos ganado Pues ya está, troliti, tío Ya está Asume la derrota, joder La suerte has tenido Ratita Ratita Asúmelo No, otra vez tripulante Qué mierda Algunos centímetros más tarde A ver, si me toca Nada chicos Tripulante Pues otro poquito De tripulante Venimos por aquí Venimos por aquí Y hacemos un poco De wifi Un poco De wifi Esta tarda mucho Aquí siempre me matan Siempre De hecho es muy raro Que no me haya matado Nadie por aquí Un poco de wifi Miramos misiones Y acaban de sabotear La iluminación La iluminación Yo mientras voy a hacer Un poco de wifi Lululululu Lulululu ¿Quién es el mejor tripulante? Soy yo Un poquito de wifi Por aquí Uy, tu madre Qué mal hueles Con leguín Qué mal hueles Con leguín Qué mal hueles Con leguín Bueno, no me ha hecho nada ¿Vale? Hacemos un poquito De cables Lo hacemos aquí Perfecto Perfecto Es que lo hacemos Perfecto Y ha muerto alguien O... ¿Dos? He acabado de encontrarme Rafa muerto En navegación Ha tenido que subir para arriba Ante esteroides Yo estaba en administración Me ha visto tu madre Ahora mismo Yo estaba por ahí Yo estuve todo el gasto Con Edu ¿Y dónde estabais? Sí, COVID y yo Estábamos en electricidad Vale, tu madre Tú sabes que yo estaba En administración contigo Ahora, ¿no? Sí Vale, entonces ¿Quién falta? Troliti, por favor Oh, Troliti Ah, no, Mr. Holly Yo no sé Yo acabo de decir Que soy yo No puedo decir Que falte yo ¿Eres tú el impostor? ¿Dónde estabas? ¿Te quieres ir a cenar ya? Yo estaba arriba a la derecha Tienes hambre, ¿no? Y me he ido para izquierda Y acabo de exponer A hacer el café Tienes hambre, ¿no? Mr. Holly Eres el asesino Te quieres ir a cenar ya, ¿no? Te lo has cargado rápido No, no Yo cuento lo que ha pasado Vale Estoy poniendo el café Vale, bueno Es Mr. Holly Pero vamos a esquipear Para darle emoción ¿Vale? La partida Sí, ¿no? Para que juegue un poco más Ya que hemos convencido A la madre de que juegue un poco Pues vamos a dejarle Que juegue un poco Siempre soy yo Pero nunca soy Es que das cuenta de eso, tío Es que eres tú otro litio Es que me cago en la puta Más claro no está Joder Siempre es trollity En fin, no pueden acusarme A mí el puto Hostia esto Joder, te ha sido asesino Tres veces, tío Es que si son los troles, tío Tú y Rafa Ocho veces con esto será El asesino Vale, yo de tu madre me fío Vamos a hacer un poquito de... Mira, el commons, ¿eh? ¿Cómo ha dicho antes de sabotear? Bueno, ya tengo teoría Mira, si veo a Titi Voy a correr como un desgraciado Antes ha dicho Bueno, es que no le ha grabado la otra partida Pero antes le ha echado la bronca Otra con la que le ha tocado impostor Diciendo Si eres el impostor Sabotea el commons Y si va por ahí ¿Quién está el primero ahí? Bingo Vaya por Dios Vaya por Dios Ja, ja A mí me encanta este juego, tío Eh, no, no, no ¿Cómo lo sabía, tío? Sabía que era él Si es que lo estoy diciendo Si es que lo estoy diciendo, tío ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, tío? Antes ha dicho lo del commons Le ha echado la bronca A una mala Por decir Joder, si saboteas Sabotea el commons Y cuando vaya por alguien ahí Lo matas En la partida anterior Esto fue lo que dijo Trollity Postdata Titi, eres un asesino, cabrón Que estaba claro, tío El puto Trollity Que pesado es Que pesado Trollity, tío Soy la peor La peor impositora Que puede haber No sabotees No sabotees otra cosa Que no sean las misiones Porque hay que evitar Que hagan misiones Es que estaba saboteando Reactor, oxígeno, tal Es que iban en parejas Y en grupitos Hay que sabotear la radio Y vamos pa' allá Y apuñábamos a quien sea Y como me tiene manía Pues que ha hecho Sabotear el commons Y yo me he quedado en la puerta Para que no me matara Y me ha matado Me ha dejado sin partida, chicos Yo creo que no lo va a ganar O sea, yo creo que es que Siete con un solo impostor Es muy difícil Pero me ha matado Un sitio ahí Que no me va a ver Y ahora le va a dar tiempo A matar a otro Bueno, ya vamos a hacer esta misión Eh, estaba muy obvio Que era el maldito Trollity Algunos centímetros más tarde Otra misióncita más Donde está Trollity Es que tío La ha tocado cinco veces Os juro que he jugado seis partidas Y la ha tocado cinco veces El malo, tío Y aquí se le va a cargar a este Ah, no, queda Ya, ha perdido, ha perdido Ha perdido Bueno, como le salga bien Lo del oxígeno Ojo, eh Mira, va a estar aquí Y al que venga Ay Ah, no, se lo va a uno, tú ¿Quién va a este? Ah, vale, ahí está ¿No? Arreglando Que no lo arregla él Que no lo arregla él Corre Jódete, Trollity Otra vez tú, pesao Vamos Vamos Venga, a tomar por culo, Trollity Si me daba pereza grabar una intro Imaginaos una despedida Así que nada Lo dicho Apoyad mucho este vídeo Si lo apoyáis mucho Se va a venir un vídeo Con Juana Roita jugando por primera vez A la Among Us Que yo hacía mucho tiempo Que no me reía tanto Y con Eider Pascual Que no sé si alguien la conocerá Y también apoyadlo Porque si veo muchos likes Haré directo jugando a Among Us en YouTube No digo nada más Ya lo he dicho todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!